Para mi el Gorosei va a tener un nivel superior o igual a un Junko y te explico por qué Este señor del Gorosei tiene una katana y estoy seguro que va a ser el rival de Zoro Pero esta pelea se dará cuando Zoro ya sea el Spagachin más fuerte del mundo Y créeme, si no tienes el nivel Junko para enfrentar este Zoro no podrías hacer nada Otro gran rival que tendrá Insama y el Gorosei es Luffy Que de seguro cuando eso pase ya se convertirá en el pirata más fuerte de todos los tiempos Y créeme, ni con un nivel Junko vas a poder enfrentar a un Luffy Prime Darle pelea, sí, ganarle, no Y por último quien es más importante para mi Monkey D. Dragon Para mi Dragon ya en la actualidad es uno de los personajes más fuertes de One Piece y te explico por qué En One Piece los hijos de los poderosos siempre son fuertes Yamato, Katakuri y Porgas D.A.s Y Dragon es hijo de alguien que rivalizaba con Roger Pero no solo eso Cuando Luffy usa Haki del Rey en Marineford Doberman dice que es obvio porque Luffy es hijo de Dragon Si nos da a entender que Dragon también tiene un buen Haki del Rey Si nos da a entender que Dragon también tiene un buen Haki del Rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video